Estrategias amigables con el medio ambiente, uso de activos biodegradables como fertilizantes de liberación controlada. La necesidad de incrementar el rendimiento de las cosechas y la obtención de cultivos mejorados de alta calidad nutricional ha provocado un gran interés en el desarrollo de fertilizantes que logren establecer un balance adecuado de nutrientes a partir de las necesidades de la planta, las características del suelo y las condiciones climáticas. La nutrición de las plantas es esencial para su crecimiento, se requieren macro y micronutrientes para su desarrollo. Nitrógeno forma parte de la clorofila, las proteínas y las enzimas. Fósforo participa en los procesos metabólicos. Potasio participa en la fotosíntesis, en la producción de adenosine trifofato y en la activación de enzimas. Calcio fortalece la estructura de la pared celular. Magnesio constituye el núcleo de la clorofila. Azufre participa en la síntesis de aminoácidos, vitaminas y clorofila. El boro, el zinc, el hierro, el cobre, el manganeso, el molibdeno y el cloro son micronutrientes, requeridos por las plantas, pero pequeñas dosis. Es momento de implementar matrices biodegradables y biocompatibles que contengan la dosis óptima de fertilizante y que constituyan una alternativa para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los fertilizantes de liberación controlada protegen el suministro del agroquímico, permiten su liberación a una tasa controlada y mantienen su concentración dentro de los límites óptimos. Esto permite una disponibilidad prolongada en el tiempo, reducir el número de aplicaciones, el costo de laboreo y de la contaminación ambiental. Existen tres mecanismos de liberación de fertilizantes. Difusión, hinchamiento y erosión. Los activos de liberación controlada son elaborados por extrusión y peletización. Contamos con el equipamiento para la evaluación de formulaciones y su caracterización. Podemos realizar ensayos de liberación en diferentes medios para evaluar la disponibilidad de nutrientes en el tiempo. También podemos realizar ensayos de hinchamiento que permiten conocer el comportamiento de la matriz. Al modular el hinchamiento se puede regular el tiempo de liberación del fertilizante. Realizamos estudios de biodegradabilidad de acuerdo a las normas IRAM para poder certificar biodegradabilidad y compostabilidad de bioplásticos a través de UATEC Sociedad Anónima. Gracias por ver el video.